La endemoniada delantera que unió a Independiente y al infierno para siempre. ¿Por qué Racing es considerado el primer grande de Argentina? El responsable del matrimonio entre Melec y la electricidad. La victoria que le permitió a Corinthians ser el campeón de campeones. La trágica historia que se esconde detrás del seudónimo porco que se utiliza para llamar a los hinchas de Palmeiras. Y el discurso que convirtió al tigre como el principal símbolo de The Strongest. Prepárense para partir a otro viaje etimológico de Palabra de Gol por Sudamérica. Desvelando los apodos de estos clubes que derrochan pasión a lo largo del continente. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Y arrancamos desvelando los apodos del mítico Independiente de Avellaneda. Por uno, entre comillas simple, el famoso apelativo del rojo. El cual, a primera vista se explica solo. ¿Pero por qué este color se convirtió en el distintivo del club y del uniforme titular? Pues bueno, en sus primeros años la camiseta del club de Avellaneda era blanca. Pero la versión más popular dice que el cambio al rojo llegó a raíz de la gira que realizó por estos años el club inglés Nottingham Forest en Argentina. La buena impresión que dejó este equipo hizo que los fundadores de Independiente decidieran adaptar los mismos colores del cuadro británico para el uniforme del club. A partir de este suceso podemos averiguar el origen de otro sobrenombre. Los Diablos Rojos. La acepción de Diablos viene de la prensa la cual en el año 1926 bautizó de esta manera al equipo por el ataque endiablado y picante que tenía en ese entonces. Con jugadores que pasaron a la historia como Canaveri, Lalín, Rabashino, Seogane y Orsi. Con los cuales el club cosechó varios títulos. De ahí la asociación con toda la simbología del infierno. Otro seudónimo entrañable de este club es el de Rey de Copas. Un calificativo que se ha cansado de generar debates. Pero a favor de Independiente hay que decir que este fue el primer club en tener derecho a ganárselo si se quiere. Pues la designación de ese título se debe a que el club de Avellaneda fue el primero en llegar a la marca de 12 copas internacionales. Cuando se consagró en la Intercontinental del año 1984 ante Liverpool. Recordemos que este número en una baraja de cartas corresponde a un rey. De ahí viene la relación que hasta hoy en día permanece. Más allá de que este club en la actualidad no es el que más acumula trofeos de esta naturaleza. Y por último podemos hacer una mención al mote de Orgullo Nacional. El cual se debe a que Independiente fue el primer club argentino en realizar distintas hazañas que ponían en alto el nombre de su país en el exterior. Como ser el primer equipo extranjero en ganar en el Maracaná. O ser el primer cuadro argentino en ganar la Copa Libertadores por poner unos ejemplos. Ahora hablemos de otro club legendario de Avellaneda. Racing, también con apodos repletos de historia y gloria. Como el famosísimo mote de la Academia. Un seudónimo con décadas de antigüedad. Ya que este surgió en la época del fútbol amateur en Argentina. Donde el equipo vivió uno de sus periodos más exitosos. El término nace específicamente en 1914. Donde Racing se consagró en el torneo local con una campaña de récord. Pues terminó invicto con 11 victorias y un empate. Éxito que llegó en medio de una seguidilla increíble de títulos entre 1913 y 1919. Periodo donde se quedó con todas las ediciones del campeonato de primera división. Es decir, 7 de manera consecutiva. De ahí nació el apodo de la Academia. Ya que era un equipo muy dominante que le daba clases de jugar fútbol a los demás. Y por otro lado podemos mencionar el apodo de El Primer Grande. Cuyo origen no tiene que ver con el periodo exitoso mencionado anteriormente. Sino que se remonta a un acontecimiento que sucedió unos años más adelante. Exactamente en 1967. Donde Racing se consagró como el primer club argentino en ganar la Copa Intercontinental al Celtic de Escocia. En una recordada batalla que se extendió por 3 partidos. Donde la victoria de la Academia en el centenario por la mínima. Le permitiría hacerse con esta afamada copa. Y ganarse para siempre el título de ser el primer grande en Argentina. Pasamos hasta Ecuador para indagar el origen de los apodos de Emelec. Empecemos con los más conocidos como por ejemplo El Bombillo. Su relación con estos objetos tiene que ver con el nacimiento del club. El cual fue fundado por el empresario estadounidense George Capwell. Un alto directivo de la empresa eléctrica de Ecuador. De ahí la asociación donde también surge otro de los seudónimos populares de este club. El cual es el de Los Eléctricos. Otro seudónimo de esta institución es el de Los Millonarios. El término se debe a razón de que en sus inicios. Era un club que estaba integrado por futbolistas que eran empleados de la empresa Edmención. Una de las firmas con mayor poderío económico en el país. Por otro lado el hecho de ser el primer club en hacer grandes contrataciones con futbolistas extranjeros. Ayudó a que el mote de Millonarios se instalara entre la gente del fútbol. Finalmente podemos cerrar con dos sobrenombres que parten del mismo fenómeno. Los colores del club y de la camiseta. Primero está el evidente mote de los azules al cual le sobran explicaciones. Y segundo está el apodo El Ballet Azul. El cual como también sucede con otros clubes que comparten este seudónimo. Se debe a un periodo de tiempo donde el equipo gozó de victorias y éxitos importantes. En el caso de Melec la prosperidad deportiva llegó en los años 60. Época en la cual el cuadro de Guayaquil se caracterizó por practicar un fútbol muy técnico y vistoso. Consiguiendo varios triunfos importantes en competiciones internacionales y en amistosos contra equipos del exterior. Ahora es el turno de los apodos de Corinthians. Podemos iniciar con el más popular. El de Timao. Cuyo origen tiene dos versiones. Una habla de que esta palabra es un aumentativo del término Chime. Que significa equipo. Por lo que en español vendría a ser algo como equipazo. A excepción que responde a su popularidad y a sus numerosos logros. La otra historia dice que Timao responde a la relación con un timón. Ya que los barcos son un símbolo muy importante del club. Como se puede observar a simple vista en el escudo. Con los dos remos y el ancla. Recordemos que el remo es una de las disciplinas que practica esta institución polideportiva. De ahí esa relación tan fuerte con la navegación y el mar. Otro mote popular es el de Albinegro du Parque Sao Giorgi. Para descifrarlo primero podemos aclarar el porqué de Albinegro. Esto se debe a los colores de la tradicional indumentaria que ha acompañado al equipo a lo largo del tiempo. Y en segunda medida Parque Sao Giorgi se debe al nombre de uno de los estadios del club. Que en el pasado fue la casa del cuadro paulista. Específicamente entre 1928 y 2002. Aunque hay que aclarar que este desde los años 40 era utilizado solo para los partidos de menor convocatoria. Ya que los partidos importantes se jugaban en el popular Bakaembu. Hoy en día este recinto se utiliza como campo de entrenamiento. Y en ocasiones aloja partidos de las divisiones juveniles de Corinthians. Pasemos a un seudónimo que es utilizado con orgullo por sus hinchas. El de campeón dos campeones. Este se originó debido a un acontecimiento puntual en la historia del club. El cual fue la consagración del Timao en la Copa Apea. También conocida como la Copa Campeón de los Campeones. Realizada en 1930. La cual enfrentó al campeón paulista y el campeón carioca del año anterior. Allí el conjunto albinegro se impondría por un global de 7 a 4. Tras el 4 a 2 en Sao Paulo y el 2 a 3 en Río de Janeiro. Aquella fue la primera conquista interestatal del equipo. La cual le otorgó a la institución el título honorario de ser el campeón de campeones. A excepción que hoy en día se mantiene. Y podemos cerrar con el seudónimo Chimedupovo o Equipo del Pueblo. Una frase insignia de la institución. Ya que responde a unas palabras que comentó el primer presidente del club. Miguel Bataglia. Cuando este fue fundado. El mandatario declaró lo siguiente. Corinthians va a ser el equipo del pueblo. Y el pueblo es quien va a ser el equipo. Una frase que no se dijo a la ligera. Ya que dice mucho de la filosofía que ha caracterizado al club a lo largo de los años. Hablemos ahora de los apodos de otro gigante de Sao Paulo. Palmeiras. Este legendario cuadro cuenta con dos apodos que vienen de los colores insignia del club y de la indumentaria. El de Verdao o Albiverde. Cuya razón es más que evidente. También podemos traer a colación unas palabras que hoy en día son sobrenombres. Pero que en el pasado fueron el nombre inicial de la institución. Estamos hablando del término Palestra Italia. Este fue el primer nombre del equipo paulista debido a que fue fundado por inmigrantes italianos que no se guardaron para nada su orgullo nacional al momento de crear al equipo. Ya que aparte del nombre, el uniforme del club tenía los colores de la bandera italiana. Y su escudo era un homenaje a la Cruz de Savoia. Un símbolo muy importante de la nobleza de ese país. La llegada de su nombre actual, Palmeiras, tiene una historia interesante. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil apoyó a los aliados. Por lo que un decreto del gobierno, por estos años, prohibía a cualquier entidad utilizar nombres relacionados con los países del eje. Naturalmente, el club fue forzado a rebautizarse. Por lo que Palestra o Palestra Italia pasó a ser un seudónimo del club. También, a partir de sus logros, se desprende un sobrenombre que es utilizado con orgullo por la institución y sus hinchas. De campeao du século o campeón del siglo. Este mote tan usual por estos lares, en el caso de Palmeiras, tiene que ver con varios motivos. Por un lado, se dice que en 1999, la prensa de ese país, en varios rankings realizados a partir de los registros del fútbol brasileño, determinaron a Palmeiras como el líder de estos recuentos. Distinción que también se llevó el Verdao en un estudio realizado por la Federación Paulista de Fútbol en ese mismo año. Por lo que recibió el título de campeón del siglo en el fútbol brasileño. También se argumenta que este club fue el único equipo sudamericano en liderar el ranking de los mejores clubes de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol en el dichoso año 1999. Y finalmente, podemos cerrar con un mote que en sus inicios tuvo un uso despectivo, pero como suele suceder, terminó siendo adaptado con orgullo por la hinchada y la institución. El porco o cerdo. Su origen se remonta al año 1969, donde en medio del campeonato paulista, los jugadores de Corinthians, Lidu y Eduardo, que eran fundamentales para el equipo, murieron en un accidente de auto. Cuando ocurrió esto, las inscripciones del torneo ya estaban cerradas, pero la dirección corintiana intentó inscribir a dos futbolistas nuevos. Para ello, todos los clubes debían estar a favor. Sin embargo, el único que votó en contra fue Palmeiras, por medio de su presidente, Delfino Fachia. Esto hizo que el mandatario alvinegro, Vadijelú, se irritara y llamara a su colega cerdo, ya que no se sensibilizó con lo ocurrido. En el partido siguiente entre los dos, la hinchada de Corinthians soltó un cerdo en el césped del Morumbí antes del partido, por lo que la hinchada del Timao empezó a llamar cerdos a los seguidores de Palmeiras. Sin embargo, con el tiempo, estos asumieron este mote con orgullo, más allá de los acontecimientos tristes y sucios que le precedieron. Y terminamos en Bolivia con los apodos de The Strongest. Varios de estos responden a los colores del club. Podemos empezar mencionando el cual de negro, tonos, insignia del escudo y del uniforme. Precisamente a partir de la indumentaria, sale otro apelativo de estas características. El equipo a tigrar, ya que la relación cromática entre el uniforme del cuadro y estos animales es más que evidente. Sin embargo, esta no es la única razón por la que el tigre es el símbolo del club. La relación con el felino se dice que nació a partir de una declaración del presidente de la Asociación de Fútbol de la Paz, Max de la Vega, en 1943. Quien bautizó a The Strongest con el apelativo de El Tigre, durante un discurso con motivo de los festejos del 35º aniversario del equipo. Donde de manera muy poética, asocia a este animal por la garra y la tenacidad de su juego. Así como la filosofía de luchar a pesar de las adversidades. Palabras que calaron muy fuerte dentro del club. Y hoy en día, este animal es el principal símbolo de la institución. Otro sobrenombre que podemos analizar es el de El Derribador de Campeones. Una expresión llamativa que surgió a partir de una serie de victorias importantes a nivel internacional, en los años 30 y 40. Finalmente, podemos mencionar el mote de Tricampeón. El más joven si se quiere, ya que se lo ganó en el 2012. Donde el conjunto paseño se convirtió en el primer y único equipo de la Liga Boliviana hasta el momento. En haber conseguido encadenar 3 títulos al hilo. El Apertura 2011, el Clausura 2011 y el Apertura 2012. Y aquí termina otro viaje etimológico por los orígenes de los apodos de los grandes del fútbol sudamericano. Como siempre, la invitación es a que compartan sus opiniones sobre estas historias. Y dejen aquí abajo si conocen otro seudónimo de estos equipos y su respectivo origen. Yo por lo pronto me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!